Quieres bailar conmigo pero mueve el esqueleto No quiero tenerte pegadito, tengo ganas de pesarte Gira alrededor, pon las manos en mi cara Ay, mamita, si me gusta mucho Ay, mueve la aventura, para la despierto Mueve sabrosito, hacia la derecha Y tócate tu pelo, y después el cuello Gira alrededor, y hazlo todo como pato, pato, pato Me encantan las manos encima de la cabeza Adime así, abajo ya, como pato, pato Derecha, izquierda, al lado Palante y patrás Derecha, 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 derecha Derecha, 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 derecha